Te invito a tomar esta noche un baño de luna Te invito a pasear de la mano y a hablar de lo nuestro Te ves con mi mano y mi pecho, te ves con mi vida de nuevo Te invito a olvidar el pasado y a hacer otro intento Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailarla con un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Oh, quiero de veras Un baño de luna Dejemos atrás los rencores, no valen la pena Pensemos más bien que todo esto fue solo una prueba Que nunca te dieron mis dudas Que nunca hice tantas locuras Que todo fue un sueño malsano, que nada ha pasado Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailarla, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailarla con un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Oh, te quiero de veras Un baño de luna Ven, la noche está radiante, seductora y esta luna es nuestro cómplice Ven, abrázame bien fuerte de una forma que te quedes en mi vida para siempre Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Saber que te amo como ninguna Te invito a bailarla con un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Oh, te quiero de veras Oh, te quiero de veras Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailarla con un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Te invito a bailarla con un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te quiero de veras Te invito a bailarla con un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Ven conmigo esta noche Ven conmigo esta noche Te invito a bailarla con un baño de luna Y a que me perdones yo te quiero de veras Te invito a bailarla con un baño de luna Te invito a bailarla con un cielo de seder Te invito a bailarla con un estado de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Ad iv, pares, 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 congruencia Te invito a bailarla con un violencia